Ya lo que, ya no quiero Este perro Parece que está enamorado de mi ¿Qué? ¿Te gustas? Hija de la ¿Cómo me gusta? Hija de la Estoy queriendo poner esto en el blog Y mi esposa no me deja ¿Por qué no quieres que lo ponga en el blog? No, porque esto es otra cosa Allá al fondo está la Jana bailando la quebradita Estamos en la escuela No te da vergüenza tan grande Estudiando Bueno, para todos aquellos que no saben cómo es la escuela aquí en Estados Unidos Le voy a dar una pasadita para que sepa cómo es Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yuki García, estamos aquí en su escuela, que forma parte de una organización. ¿Qué te gustaría estudiar, Yuki? Negocio. Business. Quiere estudiar business. ¿Te gusta tu escuela, Yuki? No. ¿No te gusta tu escuela? ¿Por qué? No es un espíritu de escuela. No, no. Los estudiantes no... ¿No estudian? No, no. Eso que no... ¿No le dedican tiempo al estudiar? A la escuela. No les interesa mucho la escuela. ¿Y qué tiene que ver la otra gente contigo? No, no. Es como, like, boring. Oh, ok, ok. Perfecto. ¿Quieres mandar algún saludo a todos los chicos que están estudiando del blog? Un consejo. ¿Allá atrás? Saludo. ¿Name? ¿Name? Recia Mundo. Oh, ok. ¿Cómo estás? I'm 16. ¿Tienes un abuelo o algo? ¿No? No, no. Ok, uh, where's your telephone number? No, no. Ok, bueno, continuamos con este blog de Polduga Blog. This is my leaf. Este es su oca. And I put a music sign because music is really important in our family. ¿Tiene símbolos de música porque es muy importante para su familia? También puso una cruz porque la fe es importante en su familia. También puso una cruz porque la fe es importante en su familia. Fis. Fis. Es como un... Es como un fijo. Oh, Dios. No sé por qué es la escrita en korean. También puso un pescadito, un dibujo de pescadito porque simboliza el cristianismo. Gracias. Qué corto. 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 Este es el blog de José Luis García. Yoluga Y estamos saliendo aquí De la reunión que tuvimos con Yuki Que ya Yuki nos endeudó con estas cajas Que hay que mandar no sé a dónde Para los niños necesitados Y mire cómo hay neblina aquí Mucha neblina Y allá están las chicas del coro allá al fondo Allá están todas, mire Que nos trataron muy bien Así que, bueno Seguimos aquí en el blog de José Luis García Le voy a enseñar, mire nada más Le voy a enseñar cómo hay mucha neblina Foggy Así es, aquí hay mucha neblina ¿La luna? La luna Allá está la luna Y aquí está Armentosky que va caminando Y ella se ganó una camisa Y yo solamente la tuve que pedir ¿Verdad? Solamente me la tengo que poner Me la voy a poner En la casa te la pongo Para representar Moses Lake High School Bueno, aquí está Joe desesperado Mr. Joe, saluda a la cámara ¿Algunas palabras que quieras decirle A todos los que ven el blog de José Luis García? No, es que... Y bueno está acá el pastor José Sáez Bien, saludos a todas las personas que van a ver el blog En el fuego El fuego Que esto es, échale leña al fuego Échale leña Pastor, pastor, yo traje mi leña Yo traje mi leña para el juego, pastor Eso, échale Ahí está echándole leña al fuego Échale 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 leña al fuego Bueno hermanos Saludos a toda la gente por ahí Estamos comiendo una salpita A la rata Delicioso Lalo, ¿cómo estás? Aquí estoy muy bien ¿Qué tal, Lalo? Aquí muy bien Saludos a todos los que van a ver este blog Échale leña al público conocedor Público conocedor Que Lalo es soltero Y Lalo respondemos por Lalo Mira Él está soltero Es trabajador Del trabajo A la iglesia De la iglesia A su casa Lo recomendamos Y respondemos Caladito Salomén Vamos Caladito Él no tiene problemas Con cuidar niños Quedarse en la casa Ser el quehacer Y que la mujer se vaya trabajando Échale leña Échale leña Salchita Y salchita Y bombones Bueno, estamos aquí desde George Washington Estamos en un lugar donde hay mucha R Donde hay Black Angus Para la carne Es matanza Es crianza Engorda Para que sean dispuestos a ser sacrificados Y nosotros comamos los T-bone steaks Los ribeye Los ¿Qué más? Ahí vienen Ahí vienen Y como el Pastor José Sáez viene de Nueva York No ha visto a un toro muy cerca Este Él quiso bajarse A tomarle fotos A un toro No se toma una foto con nosotros Pero con el toro Sí va a querer una foto Así que el Pastor Ya está le está Cuidado Pastor No se van a dar un toque ahí Esto es el síndrome de las vacas locas Guau Ahí vienen las demás Ahí vienen las demás Se van a juntar Ahí vienen Que no le dé miedo a la cámara La cámara quiere salir corriendo de aquí La cámara quiere salir corriendo de aquí ¿A dónde va la cámara? ¿A dónde va la cámara? Mira, mira, mira ¿Cómo ellos se los quedan viendo? Aquí, público conocedor Aquí tienen Al ganado Le tienen miedo A las vaquitas Esas vaquitas no hacen nada Hombre Estas vaquitas solamente Ni cuernos tienen Bueno, estamos aquí desde George, Washington Que Dios les bendiga rica y abundantemente Por aquí Este es nuestro cuarto vlog Estamos aquí desde Desde George, Washington En el estado de Washington Y por ahí queremos que usted Tenga la amabilidad De suscribirse a este canal De José Luis García Music Y que comparta también nuestros videos Por ahí vamos a estar presentándole Diferentes cosas Diferentes ciudades Y diferentes situaciones En las que vivimos siempre Miren que está en la carne ¡Sí! ¡Carnú! Pero además con el Con la cinta ¡Guau! El pastor nunca Había visto tanto 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 Vaca Pero aquí está bien Nada más no te bajes José Porque se van a ir Se van a ir Pues eso es lo que quiero Que corran cuando yo me Cuando yo me bajo Oigan, esto se siente muy bien Esto se siente poder Poder se siente señores Estamos aquí Disfrutando de la compañía Del pastor misionero En Ecuador José Sáenz ¿En Ecuador? Y aquí vienen los Breadsticks ¿Cómo están? Gracias No sé por qué me los pusieron a mí ¿Verdad? Pero bueno Lo hice rápido Porque estaba trabajando Mi abuela decía Se lo pusieron a usted Porque mi abuela decía Que la cara de enmayado Se le ve a la persona Saludos para el blog Pastor Dios le bendiga Y Dios le bendiga Ese bonito Black Que verdaderamente Está tremendo Sígalo ahí Sígalo ahí Saludos para Manda saludos Para Para los Para los que están Todos los que miran El blog De José Luis García Los blogs O blogs De José Luis García Póngale like Por favor Por ahí Suscríbase García music Escríbase Para que Esté mirando Estos Blogs De bendición Está bien En medio de la lucha En medio de la lucha De la prueba Te alabo Señor Y todo mi interior Te grita Te necesito Te necesito Te necesito, tanto mi Dios, que no puedo vivir sin ti Te necesito, Señor, te necesito Tanto, mi Dios, que no puedo vivir sin ti Te necesito Tanto, mi Dios, que no puedo vivir sin ti Salen casi todas las manzanas Que van a casi todos los supermercados Oigan, de los Estados Unidos Desde George, para las naciones Dios le bendiga Y adelante en el Señor, donde hay una victoria segura Bendiciones Bueno, entró otra vez Michael Joran Joseph Joran Ojalá y que no vuelva a iniciar en el suelo Aquí viene Vamos a ver la defense de Joseph Ah, vamos ¿Ves? Las... Bueno, aquí vemos a Michael Joran Joran porque se la pasa llorando Michael Joran Mírelo, mírelo Qué obole, qué le dije Puras fallas con este hombre Michael Joran Es Michael Joran Míre, ni siquiera la llega al aro Mírelo, mírelo Aquí está Y aquí está su madre defendiéndolo ¿Qué le pasa a mi hijo Joran, ok? Ay, ay, ay Bueno, ya metieron a Michael Joran Lloran porque Joran Ahí va Así se juega el básquetbol En la secundaria Aquí en Estados Unidos Nada más que este entrenador Ahí está Michael Joran se la pasa en el suelo Eso Se lastimó La mamá está preocupada Porque se lastimó su cachorro El brazo Se cayó el feo Se cayó el feo Ahí va Michael Joran Puro Joran Ahí está, sí Eso Eso ¡Bien, Joseph! ¡Defense! Mira, lo estorbó Lo estorbó y perdieron la bola ¡Bien! Por lo menos sirve de estorbo mi hijo Estoy jugando público conocedor Aquí mi esposa lo defiende Mi esposa lo defiende Aquí estamos en el... ¡Eso! ¡Go, Joseph! ¡Bien! ¡Bien pase, Joe! No crean que eso fue un tiro Eso fue un pase público conocedor Bueno, continuamos con más Bueno, público conocedor Estamos aquí en Spokane, Washington Estamos en un pequeño mall De esta ciudad Y aquí está la familia García Y le voy a enseñar Aquí está Janita Le voy a enseñar Qué es lo que andan haciendo Bienvenidos a nuestro blog Jolugar Bueno, aquí está Armentoski Que la tienen de rodillas Pidiendo perdón Por todas sus transgresiones Ahí está Que la está sobando Y acá está La yukiri Buena masaje Es 10 dólares 10 minutos 10 dólares Bueno Vamos shopping Vamos shopping Bueno, aquí estamos Spokane, Washington Spokane Spokane Washington Aquí está Un molecito Las tiendas más Reconocidas De los moles Victoria Aquí lo que no me gusta Es que aquí no tienen Mucha comida No Sosiciente comida Miren qué chiquito está aquí Y ese no tiene tantos Como el otro Ajá Y pues bueno Creo que vamos a ir Vamos a ir ¿Quiere ir a Victoria Para allá? Bath and Body Works Yes Volvemos con más Hola, qué tal ¿Cómo están? Dios les bendiga Buenos días Bueno, por aquí En el estado de Washington En Moses Lake Son aproximadamente Ya pasan de las 6 de la mañana Pero quiero mostrarles Cómo estamos pasando El frío Por aquí Que apenas empieza Y aquí es que lo voy a mostrar Miren nada más Cómo está totalmente Congelado Los carros Miren nada más Totalmente Están congelados Los carros Ahorita Voy para el aeropuerto Y miren cómo está mi carro Totalmente Congelado Pues bueno Y esto apenas empieza Saludos ¿Puedes darme un agua Para que se mire? Bueno, público conocedor Este es El blog número 4 De José Luis García Poduga Aquí está Armentos ¿Verdad? Y mire Mire usted El clima aquí Que nos recibe En Moses Lake, Washington Déjame enfriar el café un poquito Esto es un congelador Cuidado Cuidado Porque está resbaloso Está resbaloso Y aquí está Chorley Chorley.com Chorley.com Aquí está con nosotros Chorley.com ¿Campo? ¿Y su casita? ¿Campo? 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 Chorley.com Este es más obediente Que mis hijos Come, Chorley Come Sit 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 Down Down Good boy Good boy Más obediente Que mis hijos Good boy Es mi good boy Bueno Continuamos con más Vamos a llevar al pastor José Sáez Al aeropuerto Es muy temprano Bueno, no es tan temprano Ya son las 8 de la mañana Estuvimos en la radio Desde las 6 Pero bueno Ahí está chorando Miren nada más Miren nada más Miren nada más Es congeladito Aquí tenemos El zapatito El zapatito Está congeladito ¿De quién es? Ese zapatito Es de la señorita Así como está El tamaño Está en hoy Ah Miren Pero este zapatito Ustedes lo pueden notar Pueden ver Este zapatito Está lleno De De hielo Wow Pero muy bonito el zapatito Está como la dueña Chiquita Está chiquito Muy bonito Muy bonito Ese es el zapatito Acá En Moses Lake Washington ¿Y el sol? El sol salió Cuando vine Cuando vine acá No había sol Nueve días sin sol La bendición es tan grande Que los dejé con sol Para que todos estén contentos Y la pastora esté contenta Y todos estén contentos Los dejé con sol Amén Bendecido ¿Estás con sol ¿Estás con sol? ¿Estás con solas? ¿Puedes traer tu reloj? ¿Puedes traer tu reloj? ¿Puedes traer tu reloj? Sí, sí. Lo tenía prendido aquí. Tengo vida, tengo... Y el del medio, pastor, nada más del DL1, así como le hizo el de usted, pero el del medio, así. Gracias. Wow, eso es lindo. ¿Está bien? I know, me gusta recordar con eso. DL1. Más, ¿tienes algo? ¿Quieres decir? No. Estamos muy contentos porque Dios nos ha dado el privilegio de poder conocer... ¿Se lastimó, Pastor? No, no, es miedo de conocer. De conocer al pastor José Luis Saez, ¿verdad? Ese nombre, José Luis, casi nadie lo tiene. Nadie lo tiene, es exclusivo. Es muy raro que alguien lo tenga. Voy a llamar a Guisa. Muy, muy contentos de haberlo conocido. Ahora nos falta conocer a su esposa, a ver cuándo se nos hace. Y pues, muy bendecidos. Nos deja muy bendecidos, mira. Hasta nos dejó el sol. Sol. Gracias por llamar a Guisa Credit Union. Para continuar en inglés, por favor. Miren cómo quedó Moses Lake a la partida del pastor José Saez. Primero, cuando llegó todo era nublado, triste, gris, sin salir el sol. Y qué casualidad que cuando se va el pastor, está radiante el sol. A pesar que tuvimos 20 grados Fahrenheit. Fahrenheit. El pastor se quedó sin palabras. Hasta la naturaleza está celebrando que se va. Y yo no sé por qué le veo en el rostro al pastor así como una, como una luz. Eso es. Como una luz. La luz de Jesús. Mire que brillo. Él ya tiene un pie en el avión. Sí. Y van a asegurar que meta el otro. A eso vamos. A asegurarnos que esté adentro del avión. Continuamos con más. Bendiciones. En medio de la lucha, en medio de la prueba, te alabo Señor. Y todo mi interior, te grita, te necesito. En enfermedad, y en la escasez, la luz. Gracias por esta hermosa familia, los papores García. El Señor siga bendiciendo su ministerio. Y en esta mañana fría, regreso a mi casa. Fría también. A tratar de seguir la vieja. Acuérdense. No pan. Gracias, pastora. No pan. No calvohidrato. No calvohidrato. No calvohidrato. No calvohidrato. No calvohidrato. Yo me voy a asegurar que se suba al avión. No. Gracias, pastor. Yo quita. Bye, pastor. Gracias por todo. Bye. Gracias por todo. Déme lo bendiga, pastor. Bye. Bye. Adelante, que es el ruto de Victoria Segura. ¡Eh! Y no se olvide la gasolina en la cara. ¡Ja, ja, ja, ja! Tanto, mi Dios, que no puedo vivir sin ti. Te necesito. Está bien. No pulohidrato. En la gran rima Staron